¡Uhu! ¡Dobre veche! ¿Sabes? Yo quiero decirlo, hoy es un solo concerto, no hay agitación. En 2015 ya era uno de los cómicos más famosos de su país y protagonizó la serie Servidor del Pueblo. Un profesor que llegó a la presidencia por casualidad, después de que se viralizó un video donde criticaba la corrupción. ¡Uhu! 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 ¡Ve a menos! ¡Y así 25 años por año! ¿Y sabes qué es lo que es? En este caso no se puede cambiar. Pero Zelensky no se conformó con el personaje y para 2018 fundó junto con amigos y conocidos de la esfera política el Partido Servidor del Pueblo. Sí, el mismo nombre que su serie. Fue en 2019 cuando Zelensky asumió el poder, arrasando con el 73% de los votos sobre el entonces presidente Petro Poroshenko. Era momento de dejar de ser una celebridad televisiva y conducir a una nación Pero en casi tres años de gobierno su popularidad ha caído y se ha convertido en lo que tanto criticó Un político de escándalos por corrupción, nombramientos de amigos y cercanos, peleas con medios de comunicación Si no fuera suficiente, la realidad superó la ficción y con su inexperiencia tuvo que hacerle frente además a una pandemia Y ahora a una invasión rusa, que ni es un espectáculo ni causa risa ¡Babak, babak! Todo esto con su rato ha hecho D.I.H.